¡Suscríbete al canal! De la Nación Cana, Néstor Paxi y su impotente marco musical en Cantos del Perú. Con esta superprimicia 2022, a escondidas. Allá no soporto más, allá no te aguanto más. Allá no creo en ti, en tus mentiras. Allá no soporto más, allá no te aguanto más. Allá no creo en ti, en tus mentiras. Escondidas hablando estás, con el otro que tienes tú. Escondidas ya no estás, ya no soporto más. Escondidas hablando estás, con el otro que tienes tú. Escondidas ya no estás, ya no soporto más. Ya no soporto más. Hoy en día no necesitas tener una seta presencial para ser un día. Con chatear a escondidas, borrar mensajes y mentiras, ya no es. Escondidas ya no necesitas tener una seta presencial para ser un día. Ya no soporto más. Ya no te aguanto más. Ya no creo en ti, en tus mentiras. Ya no soporto más, ya no te aguanto más Ya no creo en ti, en tus mentiras A esconditas hablando estás, con el otro que tienes tú A esconditas chateando estás, ya no soporto más A esconditas hablando estás, con el otro que tienes tú A esconditas chateando estás, ya no soporto más Ya no soporto más A esconditas A esconditas me andas engañando ¿Qué dices mi amigo? Luis Alberto Guamaní A esconditas hablando estás, con el otro que tienes tú A esconditas chateando estás, ya no soporto más A esconditas hablando estás, con el otro que tienes tú A esconditas chateando estás, ya no soporto más Ya no soporto más Esa bonita canción Para mis hermanos A esconditas chateando estás, ya no soporto más Para mi compadrito A esconditas chateando estás, ya no soporto más Para mi compadrita A esconditas chateando estás, ya no soporto más